Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon X Bueno, a ver, estábamos aquí en la Bahía Azul, creo que se llama Y bueno, vamos a explorar un poquito por aquí, a ver si hay algo Creo que llevo repelente echado, de ayer A ver si mirad, aquí sí quiero utilizar otro repelente Una perla grande, bueno pues está bien, esto sirve para vender A ver por aquí Puede que me deje cosas porque ya sabéis que voy un poco rápido por aquí Porque las rutas marítimas no me gustan nada Unas roquitas y este sitio que es Epa, a ver A ver, creo que ahí me ha saltado una entrenadora Ay, se me ha acabado el repelente Pues nada Pues ahora fastidiarnos Y a ver tentacus Y mantiques también Tenemos aquí a Chesnau, que se nos está quedando sin bomba germen Pero bueno A ver señorita Ya soy una mujer hecha y derecha Y además he aprendido a nadar ¡Qué campeona! Sí, nada de creída Ya no le temo a nada en este mundo Pues deberías temerme a mí Que te voy a meter semejante paliza Que no te van a reconocer ni en tu casa Nadadora Matilda Saca a Córsola Bonito Pokémon Lástima que es inútil Bueno, tenemos a Chesnau Que le quedan dos bomba germen Una porque voy a gastarme otra ahora mismo Y luego pues veré si tenemos algún elixir O alguna movida de esas Silvion sube al nivel 36 Y ahora va a sacar a Lantur Pues voy a sacar a Lucario Más que nada porque tiene ataque óseo Que es de tierra Y así pues Vamos variando A ver Todos queremos ver esto Como siempre Mola un montón Mira, camino sobre las aguas Mira, mira Camino sobre las aguas ¿A qué mola? Porque estamos en medio del mar A ver, a ver Y ahora ataque óseo Toma castaña Toma castaña Adiós Lantur Ala Uy, me temo Me temo Me temo que me has ganado No me digas En serio Te he ganado No me lo esperaba Vamos a ver si tengo algún otro repelente Por aquí Un super repel O algo por favor No, ahí no Creo que no Super repelente Uno Vaya mierda Bueno Vamos a rodear esta cosa A ver qué es Pues nada No es nada Vale, de ahí venimos Vaya gaita Eh, ok Pues ahí hay una Es que quiero ver Porque hay como una cueva Por aquí ¿O no? Sí, por aquí No, ahí es donde estaba la Pokeball Pues sabéis que os digo Que le den a la cueva No había una cueva por aquí Por donde estas rocas Pues igual no O igual tengo que llegar de otra forma Vaya mierda Ay, pesados Pesados Pesaditos míos Tentaculo Déjame en paz Tentaculo Bueno Me voy de aquí Porque en esa cueva no hay nada ¿Cómo lo sabes, lira? Pues porque ya he pasado por aquí En otra ocasión En otra partida En otra vida Vaya, por Dios De verdad odio las rutas marinas, eh Las rutas marinas y las cuevas Son lo peor de Pokémon Porque solo hace que salir Pokémon salvajes pesados No te dejan ni moverte Ala, déjame Seguir Dios, en serio Es que me cabrean Es como cuando en el Paper Mario Me pongo a escapar Cada dos segundos Y me vuelven a saltar Dejadme en paz Dejadme en paz Por favor Porfa, plis Vamos, dejadme No Nada Qué pesados Dios mío Es que me ponen nerviosa Me ponen nerviosa Ala, ya Dejadme en paz Por favor Oh, por fin Vale Me he salido de ahí A ver, vamos a ver Yo no he salido desde aquí Creo Ah sí, ahí había un pescador Con seis magníficos Magikarps Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos el Pokémon primero Vamos a ponernos Vamos a ponernos a Silveon O a Lucario Vamos a ponernos a Lucario Venga Y parece que llegamos a un lugar Ciudad Temperam Has recibido un mensaje en el holomisor ¿Quién es? Ay, calm Lira, te reto un combate a las puertas del gimnasio Pokémon Ven a verme cuando estés preparada Vale Ahora iré, calm Mira cómo mola el holomisor Mueves la dehesa y se mueve A ver Por aquí no hay nadie Un señor aquí Me acuerdo de que cuando era un chavalín mucho más pequeño que tú Vi en la bahía azul a un entrenador con un ánfaro sorprendente Aquello me marcó Con un mega ánfaro Porque me han dado la mega ánfaro En el capítulo anterior Anda, mira Una de esas entrenadoras viajeras Que se dedican a recorrerse la región de Calo Que duro tiene que ser eso de ir todo el día pata a pata de un lado a otro Es que me canso solo de verte Pues yo no me canso No le hagas ni caso Ya estamos muy mayores Y hace tiempo que perdimos el espíritu aventurero Para nosotros tú eres lo más La encarnación de la juventud Ah, gracias En mis tiempos reuní un montón de pañuelos seda como este para mi mujer Pero creo que es mejor que lo lleves tú Por lo menos tú le darás buen uso Bueno, pañuelo de seda es para aumentar la potencia de los ataques de tipo normal ¿Vale? Pero bueno, como tampoco llevamos ningún Pokémon de tipo normal Pues nos lo guardaremos Recorro el mundo entero para ofrecer a mis clientes solo el incienso más selecto A ver Ah, vale Son estas movidas Bueno, pues nada Fuera No me interesa ¿Y esto? Encima del mostrador pone No te cortes y coge En la etiqueta dice que son vallas perasi ¿Quieres coger una? Oye, pues vale ¿Quieres dejar propinas? Sí En el mostrador también pone Dejaré aquí una valla cada día Pues vale Muy buenas, entrenadora viajera Me da a mí que a ti también te gusta eso de salir a pescar solo para encontrarte con Pokémon en el agua ¿A que no me equivoco? Pues si te interesa esta caña buena que tengo aquí es para ti Es que soy un coleccionista compulsivo de cañas y ya tengo no sé cuántas Claro que me interesa, pues sí Creo que esta caña buena te encantará Sácale provecho Gracias ¿Una caña buena? Vale ¿Qué más? ¿Qué estará pasando en la central de Kalos? Según he oído está llegando a Ciudad Luminalia mucha menos electricidad que de costumbre Pues sí, había un apagón en Ciudad Luminalia Casi no pudimos ver nada ¿Qué es esto? Estación litoral, punto de partida del monorraíl con destino al centro Pokémon y al gimnasio Pokémon Vale Me hace un montón de ilusión montar en el monorraíl para ir al centro Pokémon Sí, pero primero voy a ver que hay algo por aquí Sí, hay algo por aquí Mi Magikarp está para comérselo de mono cuando se pone a zampar poquelitos ¡Ay, cosita! Y cuando lo veo no me puedo resistir y mi dieta se va otra vez al garete ¿Qué te comes a Magikarp? A ver qué hay aquí Ah, el hotel Le doy la bienvenida al Hotel Tempera Gracias A mí me encanta que me comparen con alguien famoso Por eso siempre llevo a mi gogo a tal lado, para parecerme a Amaro ¿Quién es Amaro? ¿Sabías que la famosa actriz Dianta suele alojarse en este hotel? Si lograra reservar la misma habitación que ella me sentiría como una famosa ¿Qué tontería? O sea, yo qué sé Ese grupo llamado Team Flare está causando últimamente un buen revuelo No creo que sea una buena idea asociarse con Gentuza como esa Pues yo tampoco lo creo, la verdad Si tienes un Pokémon que te quiere mucho, mucho, mucho te doy un regalito Ah, vale, pues eso significa que mi Lucario no me quiere mucho, mucho, obviamente porque lo acabamos de conseguir Vamos a ponernos a Chesnaug, que es el que más nos querrá, digo yo Por lo contento que se ve tu Chesnaug y por el aprecio que te tiene, se nota que eres una entrenadora de lo más amable Y por eso te mereces este huevo suerte Oh, un huevo suerte Si un Pokémon lleva un huevo suerte ganará un poco más de experiencia Pues eso, es un objeto para ganar más experiencia Vamos a dárselo, pues nadie, pues a Chesnaug mismo va Aunque ya sabemos que no sabemos si lo vamos a mantener en el equipo Pero bueno, por ahora vamos a darle el huevo suerte Venga, no sé que llevaba, ¿llevaba el monamuleto? ¿Qué llevan? A ver, vamos a ver qué llevan mis Pokémon Porque lleva una Berza Ah, la Lucarita El monamuleto lo lleva este, vale Vale, vale La monamuleto Vamos a subir a ver si está por aquí Mr. Buenrollo Que suele estar en los hoteles Kalos no está nada mal, pero mi patria es la repera Hay una ciudad donde... Nah, es mejor que la veas con tus propios ojos Eso significa que vamos a poder ir a otra región Algún DLC o algo, por favor Nada por aquí Hola, soy el director del juego Anda, si estás completando una Pokédex Cuando hayas capturado muchos Pokémon, ven a enseñármela Bueno, pues sí, que me darás un diploma asqueroso, ¿verdad? Después de capturar 718 Pokémon que hay Un gran premio Para mí Oiga A ver, a ver Vale, pues bueno, por aquí... Ahí no Por aquí, a ver si hay algo más Hola, jovenzuela Vamos a jugar a por tu cara bonita Me lo he inventado yo Te voy a hacer una pregunta Por tu cara bonita Y si la aciertas, te ganarás un regalo por... ¿No lo adivinas? Pues por tu cara bonita ¿Qué, te atreves? Sí, anda así Así me gusta Pues marchando una pregunta Sabrás cuál es el movimiento que voy a describir A ver si aciertas por tu cara bonita Impide que el oponente pueda concentrarse Y disminuye su ataque especial Pues... Será confidencia Porque ninguno de los otros es ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Muy bien! Lo prometido es deuda Así que te vas a llevar una MT de regalo Por tu cara bonita, jovenzuela Me imagino que a estas alturas No te tendré que explicar Qué es lo que hace, ¿no? Bueno, pues hemos conseguido La MT 100 confidencia Mañana no nos vemos Si aciertas, te llevarás de regalo una MT Ya sabes, ¿no? Por tu cara... Bonita, sí Gracias Pesada bonita Vamos a tomar el monorail Hacia el centro Pokémon No quiero, que pesa ¡Ay, sí, mira! Me habían dicho además Que hiciera lo del intercambio prodigioso Así que lo voy a hacer, va Me habían dicho Hace un intercambio prodigioso Para ver lo que es Bueno, pues hoy vamos a hacerlo A ver, estableciendo conexión a Internet Tampoco es que tenga yo mucha cosa que ofrecer En un intercambio prodigioso Pero bueno, pondré cualquier tiña A ver qué recibo Estableciendo conexión a Internet Estableciendo conexión a Internet Un capítulo muy interesante, Lira Hemos visto cómo estableces conexión a Internet Y por favor, esperas ¿Te conectas o no te conectas? Querida 3DS mía Bueno, pues nada A ver Tío, que tienes el router al lado ¿Te has conectado a Internet? Vale Un montón de gente Espero que nadie me hable Porque no Porque solo quiero hacer un intercambio prodigioso Pero un saludo para todos estos Que estáis conectados Vamos a hacer un intercambio prodigioso Porque me lo pidió un sub Así que vamos a ver Vamos a mandar Vamos a mandar Un burmi asqueroso Venga Wow, con protección Dios El que lo reciba seguro que se pone súper contento Ok, no No hagáis esto En vuestra casa, por favor No timéis a la gente Ahora me mandaron una cosa peor Ya verás ¡El karma! A ver Nadie quiere a mi burmi Es muy bonita Mira que fea Es como se balancea en su tallo enroscado Con sus hojas Y su nivel 5 Y su ningún objeto Y ya está O sea, es divina Por favor, que alguien la quiera Buscando a un entrenador Que quiera intercambiar Pokémon Por favor, espera Llevo esperando toda la vida Por favor Mira, un japonés Bueno, una japonesa Mejor dicho Pobrecitos Los japoneses suelen dar cosas buenas Por lo menos en la GTS No son tan timadores como los demás Y voy yo y le mando un burmi Bueno Lo siento, japonesita Un saludo para la japonesita ¡Eh! ¡Un marip! ¡Qué caña! Pues me dieron la enfarosita ayer Pues no está nada mal El intercambio No está nada mal el intercambio Un marip Bueno Pues ya está bien ¡Qué cuqui! Cuidaré bien de Abrefñovyan chingliun Bueno Pues ya veis lo que es un intercambio prodigioso Antes de nada Me voy a desconectar de internet Porque si no Me hablará mucha gente ¿Ves? Y ahora esta chica Me salen conocidos La Con la cual acabo de intercambiar El Pokémon Y bueno Me ha mandado un marip Es un Es una serie de intercambio En la que Que me hablan aquí ¡Anda! ¡Otra vez! ¡Hola, lira! ¡Hola! El zorro Por la música lo digo Enhorabuena Si no me equivoco Ya has conseguido Todo lo necesario Para la mega evolución A ver Repasemos La mega piedra Para el Pokémon El mega aro Para el entrenador Y por último Un vínculo fuerte Entre ambos ¿Un vínculo fuerte? Se trata tan solo De una suposición Pero ese vínculo Que he mencionado Es clave para activar Un nuevo tipo de evolución Quizá te preguntes Que es un vínculo Y por qué tan solo Es posible la mega evolución En la región de Kalos Por ahora son casi todo incógnitas ¿Cómo que solo es posible La mega evolución en Kalos? Me imagino que En sucesivas generaciones También será posible La mega evolución Porque si no Me llevaré una decepción Bastante grande Me gusta la mega evolución Quizá no esté relacionado En absoluto Pero ¿Qué me dices De los Pokémon legendarios De la región de Kalos? Tan solo existen aquí Por eso quizá No se dé la mega evolución En otras regiones Esto El caso es que No había caído en eso Interesante Cada día que pasa Aumentan las incógnitas Que hay que estudiar E investigar Que emocionante Uy perdona Esta conversación Me resulta tan fascinante Que casi se me olvida Que había venido hasta aquí Para entregarte esto ¿Qué me das? ¡Oh! ¡Vuelo! Mola Se lo enseñaremos ahora Talonflame Con el movimiento vuelo Puedes desplazarte Hasta los centros Pokémon De lugares que ya hayas Visitado con anterioridad Si me disculpas Lira He de irme Que vaya todo bien Dianta ¡Hala! Cuando me preparo Para actuar Intento buscar algún tipo De vínculo Que me permita conectar En profundidad Con el personaje Que tengo que interpretar Como si me metiera En su piel Vaya Si me centro tan solo En las diferencias Entre ese personaje Y mi yo De la vida real Termino por aborrecerlo Así que prefiero evitarlo Hago justo lo contrario Busco puntos en común Que me permitan Comprenderlo mejor Bueno La próxima vez Que nos veamos Tenemos que echar un combate ¿Vale? Pues vale Llevas diciéndome eso Años Pero bueno A ver Vamos a ver Vamos a enseñarle Uy Vamos a enseñarle Vuelo Atalonflame Vuelo Atalonflame Obviamente puede A ver Que le quitamos Respiro Ascuas Ataque rápido Picotazo Obviamente picotazo Ataque rápido Nos vale por prioridad Respiro para recuperarnos Ascuas Porque es Fuego por stab Y Vuelo Pues le quitamos Picotazo Que es otro ataque de volador Peor ¿Qué mono es el monorraíl? Tanto que lo usa esta dianta La famosa actriz Jijiji Y tú eres un poco tonta Bienvenida ¿Quieres montar en el monorraíl? Pues sí Vamos En el monorraíl Hasta Hasta la otra parte de la ciudad Me parece que es Venga Vamos pues No sé por qué Pero este monorraíl Me recuerda a un metrónomo Porque va y viene todo el rato Ah Gracias Un metrónomo Esto A ver si nos lo explica él Si uno de tus Pokémon Lleva un metrónomo La potencia de un movimiento Aumentará cuantas más veces se use Eh Va Cada vez que usáis el movimiento Aumenta un poquito la potencia ¿Vale? El mismo movimiento ¿Qué te gusta más? ¿El monorraíl o los Pokémon? Los Pokémon A mí me encantan ambos Así que no lo sé Pero el monorraíl Te lleva a sitios lejanos Y los Pokémon también Si saben volar A ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Bueno Aquí está el centro Pokémon Que no nos va a venir nada mal Porque nuestro Chesnau Casi no tiene PP En los ataques Así que Vamos allá A ver Por lo visto Algunos de los Pokémon Que aparecen en hordas Poseen extrañas habilidades Ah Las del mundo sueño Me imagino ¡Eh! Bueno, sí Mister buen rollo Tal cual Sí No hace falta que me Expliques nada Poder amistad Nivel 1 Facilita el trabar amistad Con los Pokémon Hasta luego, señor Mirad que luz Entra por la ventana Los Pokémon intercambiados Con entrenadores De otros países Eran fuertes Con más rapidez Ah Pues Yo pensaba Que eran en general Los intercambiados A ver Vamos a comprar Unas Ultra Vals Aunque no las estoy usando Pero bueno Vamos a comprar Unas Hyper Pociones Por tener Vamos a comprar Repelente máximo Por favor Por lo menos 20 Venga Así Ya te he hecho gasto Bastante Tendero ¿Y tú qué me vendes? Veloz Val Turno Val Y Acopio Val Nada Venga pues Pues nada Vamos a seguir Explorando la ciudad No nos da tiempo Mucho más hoy Pero bueno Al menos veremos la ciudad Conoció mi Helioptile Cerca de la central eléctrica Que hay en la ruta 13 Es curioso Solo necesita tomar El solo un rato Para recuperar Toda su energía Claro Si es lo que tiene Un Helioptile A ver Eh oye ¿Has oído hablar De la profesora Orisa En la región de Teselia? Y quien no Es la creadora Del revolucionario sistema De sincronizar juego Que creo que todavía No está operativo O si No estoy segura Por lo visto Cuando acuestas a un Pokémon Con la función Sincronizar juego Sueña y todo ¿A qué es genial? ¿Con qué sueñan los Pokémon? ¿A qué huelen las nubes? Eh ¿Estás haciendo un anuncio De compresa señora? Los Pokémon Con las habilidades Insomnio O espíritu vital No se pueden dormir Y yo me pregunto ¿Esos Pokémon Duermen alguna vez? Porque si no Se morirán de sueño ¿No? Que mal Cidobtémpera La ciudad con la mejor De la playa y la montaña Pues vaya bonito En la guardería Pokémon Puedes encontrar Unos objetos Parecidos a los huevos Pero que no lo son ¿Se trata de una especie De cunas de Pokémon O algo así? Vale Pues no los he encontrado La verdad Pero vale Compartir golosinas Pelearse Hay cosas que uno No puede hacer solo Y suelen ser las que acarrean pérdidas ¿Eso qué es? ¿Bueno o malo? Lo que sobre de la merienda El más fuerte se lo queda Corramos un tupido velo Y vayámonos de esta casa de locos Por favor Los combates triples y rotatorios Se libran con tres Pokémon por equipo Dicen que ese nuevo estilo de combate Nació en la región de Teselia Y tienen toda la razón Señora Quien tenga oído Que escuche Así se titula mi canción ¿Quieres escucharla? Sí Pues nada Tómate un té o lo que quieras Y disfruta del recital Oh por Dios Que canción más hermosa Esta es la canción de Esta es una canción Que era de N ¿No? Que bonita Sé imitar los gritos de los Pokémon ¿A que quieres escucharlos? ¿A que sí? No Quiero escuchar la canción del otro Vale Voy a imitar el grito De uno de los Pokémon De tu equipo Eh Creo que es Silveon Sí Es Silveon ¿Qué me das? ¿O qué señuelo? Bueno Pues gracias ¡Qué bonita! ¿Qué te ha parecido la canción? ¿Te ha despertado buenos recuerdos? Pues sí ¿Quieres dejar propina? Sí Toma Shut up and take my money Bonita canción Sí señor Gracias Yo te toco mi canción Y tú me das una propina Así los dos ganamos No está mal ¿verdad? Vuelve cuando quieras Estaré encantado de tocarte otra canción Ay me voy Que me está dando una nostalgia Bueno A ver A ver Por aquí parece que se sale Así que vamos por arriba Porque creo que hay un gimnasio Cuando veo todas las Pokémillas que tengo Me pongo la mar de contenta No sé que son Pokémillas Por lo visto El Pokémon legendario de Kalos Está dormido profundamente Quizás sea por eso Por lo que no hay casi historia sobre él Ya me parecía Que normalmente te cuentan Un montón de historias Del Pokémon legendario Y ahora no 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 me No cuentan nada No hablan casi No hablan del Pokémon legendario Si usas Danza Lluvia Para hacer que llueva El movimiento Trueno No fallará jamás Que llueva Que llueva Llovizna de la cueva Vale En serio En este pueblo están locos A ver Y esto es un gimnasio Y mi rival dijo Que me esperaba en la puerta del gimnasio Pero no lo veo Ah Vale Vale Si antes lo digo Perdón por llegar tan tarde He venido a verte Porque me apetece ver una Mega Evolución Está claro que depende de ti Usar o no la Mega Evolución en combate Pero me gustaría ver con mis propios ojos Todo el potencial de un Pokémon Bueno pues vamos a luchar contra Calm El entrenador Calm te desafía Y saca a Mioskid Pues creo que llevo a Lucario Y como no le voy a poder hacer mucha cosa Pues voy a cambiar Y luego ya te enseñaré la Mega Evolución Vamos a sacar a Absol Que ahora debería hacerme caso ¿No? Adelante Absol Va Que bonita Que bonita es Oye No le pegues a mi Absol A ver Absol Utiliza el Tajo Umbrío Venga Ahí estamos bien No hacía falta al crítico Absol sube al nivel 42 Y Lucario sube al nivel 35 ¿Qué me sacas ahora? Un Absol Pues sí Ahora voy a sacar a Lucario Y te voy a enseñar una Mega Evolución Que bonito eh Tiene un Absol el rival A ver Aquí sale Absol Y bueno Como él quiere verlo Yo quiero verlo Y todos queremos verlo Vamos a Mega Evolucionar Y hacer Puño Incremento Vamos Lucario Qué guapo es Me encanta Sí, sí Ataque rápido Que va a ser lo único Que puedas hacer Bonita Absol Puño Incremento Y fuera Lo siento Y ahora Bryxen Bryxen es de tipo Fuego Psíquico Vamos a sacar a nuestro Blastoise Aunque no podremos hacerlo Mega Evolucionar Porque ya hemos Mega Evolucionado Al Lucario Pero bueno A ver Aquí está Bryxen Y aquí está Blastoise Vamos a hacer Surf Como mola eh Y ya está Me encanta Bryxen también Blastoise sube al nivel 38 Talonflame sube al nivel 39 Ay mira Nitrocarga Genial Sí Quiero que olvides Asquas A ver Nitrocarga tiene Potencia 50 Es físico Y Asquas tiene potencia 40 Es especial Talonflame es más físico Creo Así que Mejor Nitrocarga Ay FacePalm Vaya No he logrado plantarte cara Una vez más He vuelto a comprobar tu fuerza En fin Hemos emprendido en nuestra aventura Juntos y al mismo tiempo Pero tú te has hecho bastante más fuerte No sé por qué Pero tengo que dar con la razón Ánimo y dalo todo en el gimnasio Nos vemos Bueno pues sí Lo daremos todo en el gimnasio Pero será mañana Porque hoy ya hemos estado bastante rato Así que espero que os haya gustado Dadle a like Suscribíos Seguidme en Twitter Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego